victoria del real madrid frente a los asuna 1 a 3 en el primer partido de la pretemporada buen real madrid arrancamos qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a otro vídeo de madridismo al día tv pues lo dicho victoria del real madrid en 1 a 3 frente al atlético sasuna en lo que es el primer partido de esta de ese torneo copa sentimiento torneo interesante me parece a mí dentro de los torneos de pretemporada a nivel nacional de un real madrid que ha debutado en esta pretemporada en este 2022 2023 con buenas sensaciones buenas sensaciones todo siempre dentro de un contexto punto número 1 que es pretemporada de pero grullo y punto número 2 que hemos jugado frente a un equipo de menor categoría de categoría reto es decir de la segunda división del fútbol femenino español y eso evidentemente se nota y por otra parte y un tercer punto fundamental es que entiendo que el ritmo de preparación del real madrid de las jugadoras que han entrenado ya desde hace unos días es bastante potente teniendo en cuenta que ya en breve tenemos ese partido de fase de clasificación de la woman's champions league frente al sturdjard hay que entender que el equipo ya va cogiendo una dinámica importante y eso lo que hemos visto un real madrid femenino en la primera parte con un 11 digamos bastante clarividente conforme a lo que se puede ver quiero decir hay obviamente jugadoras que no son titulares caso de melín gerard naikari que tampoco considero que vaya a empezar de titular obviamente esta temporada pero sí que hemos visto por ejemplo a dos de los fichajes que además han sido de hecho para mí de lo mejor a título individual dentro de un equipo muy presionante con un bloque de presalto muy bueno capacidad y ritmo de movimiento de balón y en estos primeros 45 minutos la verdad es que hemos visto un equipo muy sostenible con capacidad de generar ocasiones y de jugar tanto al espacio como para poder combinar mucho y muy bien entre líneas naumi feller caroline weir las grandes los grandes foco o punto de interés obviamente que generan mucha ilusión viendo las redes sociales obviamente las dos generan muchas cosas buenas son jugadoras que ofrecen algo distinto al resto de futbolistas del del real madrid femenino he visto una gran caroline weir que va absolutamente sobrada ha dejado detalles técnicos pues de lo que es de una de las mejores centrocampistas evidentemente de europa ya en el sitio y lo había demostrado la futbolista escocesa es una jugadora que como interior izquierda izquierda como box to box como llegadora como siempre hemos dicho pues es descomunal con su primer gol hemos visto el detalle de capacidad de llegada en ese primer gol en el minuto 11 curiosamente justo el mismo número que tiene que tiene caroline como anécdota y bueno al margen del gol que al final para mí es una anécdota es ver los movimientos los regates los controles los pases lo bien que se ha entendido por ejemplo con caroline moller hansen que creo que por condiciones físicas juventud potencia y capacidad de poder englobar varias posiciones de ataque tiene que ser también una jugadora en crecimiento dentro de este gran madrid que tuvo momentos importantes sobre todo en la woman champions league con goles importantes y que poco a poco se fue apagando dentro del equipo pero como digo todavía es joven y creo que la danesa puede aportar cosas importantes y distintas dentro del eje de ataque del real madrid naomi feller otra de las destacadas la verdad es que el equipo ha jugado con bastante firmeza y con pues bastante línea directa para intentar encarar y desbordar y en eso no me feller ha sido de las grandes protas la futbolista la futbolista gala la hemos visto desbordar desde derecha hacia adentro no es extremo ella es delantera pero obviamente tiene velocidad y zancada para poder también jugar desde la banda lo ha demostrado así como nivel técnico ha dejado de regates pases jugando también en diagonal hacia adentro muy bien intentando meterse por su zona más natural creo que yo la ha visto con bastante dinamismo la ha visto bastante bastante protagonista con momentos de más o menos acierto como como todas y luego pues con mucho control del juego gracias a lo talentoso que es nuestro centro del campo no hemos visto a teresa belleira y claudia zornoza comandar las operaciones junto a caroline will tornoza para mí la más flojita del equipo en lo que es el medio del campo creo que ha perdido algunos balones de más algún paso un poquito más más perdido de lo más impreciso de lo normal para para zornoza pero en claudia absoluta confianza que es una jugadora magistral la líder dentro del real madrid la temporada pasada para mí y que lo dicho para mí es titular y sima no sé que pasa algo muy muy extraño pero teresa belleira me ha gustado para mí ha sido súper interesante su participación pases muy buenos para olga para moler también para caroline huir jugando ahí en ese juego de escalonamiento entre pivote defensiva y la que es la trescuartista natural como caroline me ha gustado mucho que también esa combinación y ese y ese dúo rocío gálvez también bien en defensa ivana lucía olga lucía rodríguez también nota individual me ha gustado se la ha visto sobre todo bien físicamente que es una jugadora que va a depender mucho de su tono físico porque es una velocista una lateral derecho muy ofensiva y que creo que a día de hoy tiene que estar por delante sí o sí por prestaciones a kent y robles que luego lo hablaremos en la segunda parte pues lo ha visto un poquito como terminó en un poquito floja a nivel de intensidad y a nivel de ritmo del juego pero bueno primera parte de mucha superioridad y que me ha gustado mucho el real madrid un once bastante cohesionado y que sin ser un once muy titular sí que tenía aspectos de titular y de ahí que el juego haya sido muy armónico no con mucha armonía y eso a mí me ha gustado muchísimo muchísimo para ser el primer partido obviamente contexto todo pretemporadas chicos importante y luego nos vamos a la segunda parte que tras los dos goles del real madrid por cierto grande al gol a naikari en real madrid televisión el gol de naikari no es de naikari cada uno jugadora de de los asuna naikari me lo he dejado para el final que no lo había comentado perdón flojita para mí está flojita ha dejado algún destello de calidad del juego en corto problemas en largo un poquito como el año pasado creo que puede ser una un recurso para el equipo evidentemente en ciertos partidos cerrados donde necesites lectura inteligencia aplicada al juego ofensivo que sólo tiene pero físicamente es una jugadora muy limitada muy lenta y que eso pues ralentiza el ritmo ofensivo para jugar al espacio cosa que para el real madrid va a ser muy importante sobre todo frente a equipos prime top en el viejo continente la woman champions league si al final llegamos a competir pero bueno ha dejado un detalle bueno pero para mí dentro de la gente de ataque pues de lo más flojito y en la segunda parte pues ya nos hemos encontrado un equipo muy extraño con canteranas también kathleen kathleen sousa y sandy toleti han debutado y un equipo extraño con sólo una centrocampista no ha jugado may toroz que luego me comentaréis que ha pasado pero no hemos visto jugar precisamente a la navarra en su tierra no sé qué ha pasado una jugadora que entiendo que tiene que ser también muy importante para toril porque fue muy importante la temporada anterior y todos tenemos confianza en que la profe siga dando clases en los partidos porque es una jugadora buenísima seguramente ha pasado algo y ya está pero que no es grave digo yo quiero pensar ya me lo contaréis lo dicho mucha canterana carla camacho paula partido maría pichi también hemos visto central con catalán sousa sofía es baba bueno bastantes movimientos hasta lorena navarra haciendo de falsa centrocampista porque no estaba maite y con atenea del castillo que ha dejado los detalles de más clase y categoría junto a esther gonzález que ha dado el centro asistencia a kathleen sousa que es por donde voy a empezar el análisis individual de las fichajes gol que allá le viene muy bien remate de cabeza poderosa en el juego aéreo gol más o menos sencillito para una tía tan alta pero ha dejado buenos detalles con el balón y alguna situación un poquito de inquietud a la salida de defender en largo con bloque alto ahí puede sufrir un poco más y pierde la marca pero también tiene las piernas muy largas para cortar es muy alta por arriba y luego pues bueno da mucha fiabilidad en la salida de juego cosa que iban andrés a lo mejor no genera tanta seguridad por hacer una comparativa con una de nuestras centrales y pero me gusta me ha gustado su primer partido ya a pocas horas en el real madrid además o sea que la ha visto bastante aclimatada además con pichi que no ha jugado con ella evidentemente en su vida y lo ha hecho bastante bien catalán y luego sandy toletti incluso ha podido marcar un golazo ha tenido llegada a dejar algunos detallitos pero bueno un partido un poco roto no era un partido ya en la segunda parte para que destacaran las centrocampistas en cambio si las atacantes atenea muy bien en los cruces y en los regates sofía se va bastante imprecisa en los centros lo ha visto un poquito regulera y luego carla camacho y pablo ha partido pues me han gustado carla camacho como siempre lo pelea absolutamente todo es una de la de adora con calidad además ha podido marcar incluso gol y paulo ha partido también ha tenido situación encarando por la derecha deja un par de regates muy buenos lo que tienen que hacer las chicas pues con 17 años ir aportando las cosas que toril le pueda pedir y esther pues bueno ha sido un poco chupón en algún balón pero es verdad que ha dejado la asistencia preciosa con la zurda con mucha calidad ha tirado un par de golpeos desde fuera del área muy 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 de esther intentándolo siempre aunque lo dicho un poco individualista también en algunas jugadas cosa que tampoco es nada extraño pero a día de hoy para mí pues lo normal es que sea la delantera titular porque es mejor futbolista básicamente mejor jugadora que naikari a día de hoy con lo que hemos podido ver en las dos futbolistas en el en el real madrid y pichi me ha gustado hablando de canteranas puede ser una solución como cuarta central porque ya sabéis que para mí claudia florentino no tiene por supuesto nivel real madrid entonces pichi que es lateral y central te puede hacer un apaño una especie de bueno multitarea defensiva es muy buena en el cruce muy rápida muy expeditiva va con mucha aceleración con carácter y luego tiene muy buen toque de balón como lateral que es y creo que siendo una central que no sería demasiado alta por abajo te da soluciones que otras centrales no te da o sea que realmente puede ser como cuarta central quizás pichi una solución a lo que es básicamente a corto plazo porque tampoco parece que el madrid vaya a fichar una central entonces bueno lo dicho me ha gustado bastante el real madrid hemos visto un real madrid realmente interesante con detallitos buenos que es para lo que sirve pretemporada a piernas dinamismo estado de forma y ya pues nada la final de la copa sentimiento frente a la real sociedad que eso ya va a ser un rival de enjundia por supuesto nos va a levear más ver que es realmente lo que podemos ver un poquito en este principio de temporada pretemporada el real madrid femenino y nada cositas muy buenas de los fichajes detalles muy buenos en general lo de carlo lingüí es una pasada es una futbolista que está por encima de sus compañeras y creo que por encima de la mayoría de las jugadoras en europa en su posición feller nos ha nos ha gustado mucho una paula de mí también con detalles muy buenos y sobre todo queremos ver las fichajes los fichajes perdón y también un poco cómo se encontraban las chicas en este primer partido a nivel de físico me gusta el ritmo me gusta la presión el movimiento sin balón en la primera en los primeros 45 minutos como hemos controlado el juego y detallitos buenos en la segunda sobre todo de la gente de ataque y las canteranas que están ahí y que nos pueden ofrecer soluciones en un momento determinado como siempre chicos dejadme vuestro comentario en el cajón de comentarios respecto al partido que tal habéis visto este real madrid femen en su primer partido de pretemporada 2022 2023 que esperáis del equipo de cara a la temporada necesitamos fichajes sí o no yo sabéis que pienso que arriba necesitamos una jugadora más para aportar calidad gol y velocidad sea una falsa extremo una delantera veremos si es bárbaro anda veremos si hay algo lo de banda parece que no lo que sea como siempre en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao chao